En abril, Noche de Luz, el programa de las verdaderas exclusivas se viste de gala para presentar nuestro programa especial, la alfombra roja de premios Soberano 2015. Venimos porque amamos este país. ¿Esto al contrario te hace ver más santo? No hay moda. El collage se ha visto mucho más juvenil. Con la participación de destacados especialistas internacionales de la imagen y el estilo que nos ayudarán con la tarea de analizar el paso de nuestras figuras por la alfombra más importante de nuestro país. Creo, 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 sí. Además, en abril recibimos a dos grandes artistas de la música pop, Natalia Jiménez y Miguel Bosé.